hola a todos bienvenidos a mi canal bueno pues nada muchas gracias por estar aquí y hoy vamos a deciros las 11 11 señales de que resuenas en la misma frecuencia con otra persona todos hemos hablado de química de que entre las personas también existe química de que a veces encontramos nuestro alma gemela bueno pues sí es verdad así es la vida y esto es en base a la ley de la atracción porque existen frecuencias que resuenan digamos por similaridad y eso yo creo que pasa todos los días lo vemos como algo normal pero verdaderamente pues yo diría que es casi bueno que es cuántico eso desde luego mágico también bueno pues cuáles son las 11 señales que nos indican que que estamos en la misma frecuencia con una persona bueno pues lo voy a decir vale el primero el primero es pues yo creo que eso nos pasa a todos primero es que con ciertas personas te sientes súper cómodo no hay una razón no hay no hay una apariencia lógica simplemente te sientes bien hay una comodidad casi al instante instantánea señal número 2 bueno pues que sientes una emoción también especial con ciertas personas te levantan se levanta una emoción en ti dentro de tu corazón pero con otras personas no hay esta digamos emoción pues es también es digamos la ley de la atracción de la resonancia de las frecuencias otra señal de que estamos en la misma frecuencia con otra persona es que hay una complementaridad a veces también os comento que lo de la ley de la atracción puede ser o por igualdad o sea igual semejanza o complementaridad que al final es la inversa pero realmente es lo mismo o sea es la otra parte de la moneda pero que se complementa también existe esta posibilidad te complementa te complementas con esa persona formáis uno no en las personalidades entonces digamos que tus digamos tus carencias o faltas de esta otra persona digamos como que al estar unidos formáis una unidad no pues ese también puede ser una señal de que existe esta frecuencia no está esta similitud de de frecuencia no hay una resonancia no el cuarto punto es pues eso con personas con las que hablando con ellas sentís que tenéis experiencias muy parecidas como especies de deshabús que que todo el tiempo como que parece que la vida os ha puesto en el camino no o sea tenéis experiencias similares no a nivel físico el punto número 5 sería que tenéis sueños deseos y deseos parecidos también puede ser una señal o complementarios porque os digo a veces la igualdad igualdad puede llevar a la competencia mientras que a veces la complementaridad que es la otra cara de la moneda de digamos la digamos la resonancia pues también es muy muy es un indicador de que hay este tipo de atracción luego el sexto eso también sientes como que hay estáis unidos por vidas pasadas no hay veces como que eso yo creo que es mucho a nivel del perdón a nivel del subconsciente que una persona te recuerda algo y eso pasa todos los días ya creas en vidas pasadas o no si es cierto que hay personas con las que a nivel subconsciente no recuerdan a otras o vivencias pasadas y entendemos que ha sido una experiencia pasada que nos ha unido no el punto número 7 pues esa persona con la que te sientes atraída pues que hay una especie de afinidad de almas es que también sientes que transciendes la información no las digamos las cosas malas que vivís pues os ayudan a superar y ya digamos a avanzar no a trascender esa información a superar las cosas que las cosas malas incluso os unen más no hay como ya os digo esa complementaridad o sea esa igualdad o sea de semejanzas siempre lo que va a llevar es a la complementaridad el punto número 8 pues eso también sientas eso que están por ti que hay esa ayuda mutua cuando hace falta y que ni siquiera a veces tienes que pedirlo no y que te ayudan incluso te apoyan a realizar a hacer realidad tus sueños eso también es muy importante eso digamos yo creo que así lo más importante a la hora de tener pues eso tu pareja e incluso la amistad la persona que está contigo se alegra de las de que tu vida de que las cosas buenas que te pasan por decirlo así porque si no sería la envidia entonces ya hay digamos que no no es buena señal de que ahí está de que esa persona está en afinidad contigo no el punto número 9 bueno también muy interesante eso también puede ser ya es el hecho de que aparecen justo en ese momento en que parece que hay que el universo te lo puso ahí el campo cuántico para que esa persona darle significado o darle una respuesta a lo que tú buscabas y eso pasa con mucha mucha frecuencia o sea es como que no hay coincidencias no hay casualidades sino que tu mismo subconsciente el campo cuántico pues nos está poniendo cosas en el camino pues para darnos respuestas no sincronicidades es parte de la sincronicidad eso es muy cuántico también el punto número 10 el punto número 10 es precisamente como esas personas están en un nivel cuánticos a contigo de frecuencia pues también te ayudan a abrir o sea os ayudáis a abrir la perspectiva no a elevar vuestra conciencia no se os recarga o recargáis a nivel energético no 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 son digamos personas tóxicas que te que te sientes mal sino que tú todavía te sientes mejor cada vez que las ves porque tu energía se recarga y luego también el 11 que ya sería el último pues es eso que sientes una elevación de conciencia de tu ánimo sientes como que que un bienestar emocional espiritual a todos los niveles yo os digo estas cosas pasan esto es cierto es como la vida misma y esto es una prueba más del campo cuántico no que es algo que no lo puedes explicar con la lógica solamente sino que hay personas con la que existe esta afinidad esta química como se dice muy bien dicho en la digamos los dicho el dicho popular de tener química y esto es una prueba más de que asumimos como normal algo que realmente pues es cuántico y como digo yo también es mágico bueno pues ya sabéis dejarme vuestros comentarios decime cosas parecidas si habéis encontrado esa persona con la que sentís esa afinidad emocional espiritual a nivel cuántico decídmelo aquí y bueno pues ya sabéis si os ha gustado me encantaría que os suscribíais al canal que cada vez seamos más y si tenéis alguna pregunta me mandáis un mail que lo pongo aquí abajo hasta luego amigos chao